Bueno a todos chicos que tal Tenemos un interesantísimo Argentina contra Islandia Islandia que fue una de las revelaciones de la Eurocopa Tanto como Como equipo como su Digamos baile post partido Y Argentina que parte como Una de las favoritas con Messi a la cabeza Así que nada veremos Además creo que coincide Si si creo que se juega a las 3 también el partido Con lo cual estamos viviendo lo más realista Posible ahora mismo eh La verdad es que no se si se Creo que en el juego se ve luego la celebración de Islandia No se si perdiendo también la harán Pero si esta la vamos a dejar Porque la verdad es que mola un pegote de verla Veremos como forman los dos equipos De Islandia conozco a un jugador y tal Y imagino como formará Argentina Porque la parte de atrás y del medio Pues bueno No tiene mucha gente Juega al Pipita eso está claro Con lo cual en Twitter Los comentarios Estarán servidos La camiseta es muy bonita La camiseta argentina es súper súper bonita Paco que lejos estamos de casa Pero la verdad es que en campos como este Oye la borrilla Pues se te pasa rápido eh Tienes razón El estadio del Esparta Que es uno de los más bonitos del mundial Y además ya ha cogido partidos De la Copa Confederaciones Vamos a ver como forma La verdad es que me hace No, no hay ilusión Porque tampoco me hace ilusión Pero si que me gusta saber Como va a formar Según el juego Argentina Que no va a hacer Tarniona Porque el juego no ha acertado uno La verdad Pero 4-3-3 Guzmán Dybala Agüero En el banquillo Mercado Facho También di rojo Mascherano Vanega Biglia Messi Guaín Di María Dybala Agüero En el banquillo Lanchini Que está en el mundial Pero sabéis que no va a estar Puesto que se lesionó Islandia Que forma Sidgurson Pero no es Creo que no es el Sidgurson Bueno Sidgurson bueno Es este El 10 Si, si Si, si, si Sin lugar a dudas Todos acaban en son A lo mejor todos son Son como Geominsun Sabes Y todos te hacen Feligranas 5 pernas Mala Así que nada chicos Vamos a disfrutar Venga vamos Que no vamos Paco Esto se pone en marcha Para brindar a los espectadores En 90 minutos Mar de Mundial Y todo apunta Que serán memorables Vaya Dos equipazos Que bien se entienden Entre ellos Cuidado Venga Se avanza Con la pelota A los pies Envía el paso Despeja del centro Para curarse En salud Piernas Singurso Podría haber una buena ocasión Focion Biglia Mercado Messi recibe La banda Messi avanza Y parece que los demás Están quietos Pero no Es que no hay quien lo pare Piernas Balón dividido Tras esa entrada Ha quedado Prueba suerte Bueno 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 Saque de esquina Había peligro Pero el balón Tocó en un defensa Y se marchó Por la línea De fondo Allá va la pelota Buscando Alguien que lo remate Se la ha quitado De los pies Pero no consigue Controlarla Octa Mendy Ha dicho aquí estoy yo Y veremos Ojita el disparo Gran Estirado Por la meta El balón Saque de esquina Para Argentina Magnífico saque El centro sale De la zona De peligro Di María El arbitrado Dice que Atención Que el libre directo Es muy peligroso Saca el libre directo Pero el balón Que él no le vea enchufado Ese disparo No tiene perdón Estoy contigo Si no estás muy centrado Lo suyo es que dejes un tiro A otro compañero Singurso Ziborgasso Biglia Macherano Pierden el balón A la primera Piernaso Singurso Está en disposición De disparo El balón Cambia de dueño El jefecito Con la pelota Iguay Intenta mantener El balón En su poder El fideo Di María La recupera De varia Ziborgasso Ziborgasso Menuda autopista En esa banda Ese centro Va al área Pelota para Vanega Leo Messi Juega con Vanega Macherano Macherano Qué barbaridad Aquí defiende Hasta el masajista Así se hace Se quita el balón Sin pensárselo dos veces El jefecito Con la pelota Argentina Busca el gol Higuaín El pase no le sale Como esperaba El peligro pasa Momentáneamente Al enviado A una saque de esquina El saque de esquina Valaria Cuelve el laboral Al área Pero lo despeja Ahí puede haber Una oportunidad Mercado El rival No juega bien Y prácticamente Febe el estético Biglia No se ve tiene Y sigue Regateando Buscando El área enemiga Chico Caso Mercado Entra en zona De peligro El jefecito Con la pelota El argentino Higuaín Espera ese balón La jugada Estaba pronto Y toca volver A presionar Singurso Singurso Zibo Queza La ocasión Está ahí Tede de cabeza Balón dividido Y en tierra De nadie Macherano Messi con el cuero Pierde el balón Pierde el balón Y tiene la oportunidad De ataca Podría haber una buena ocasión Se tira por el balón Y lo gana Pelota para Banega Hoy está en estado de gracia Luego sus pases Llegan a su destino El cartel del cuarto árbitro Nos indica Que se prolonga Tres minutos Sí, sí Efectivamente Manolo Qué buena vista Tienes Eso es lo que ha señalado El cuarto árbitro Di María Tira Di María El guadaventa Se hace con la bala El árbitro señal Al final de la primera parte Con empate a cero Tras el descanso reglamentario El balón Vuelve a rodar Magnifico aguantando la presión Y escondiendo el esférico Corta Piglia Argentina avanza metros Con la pelota En busca del área rival Que bien protege el esférico El fideo Di María Ahí se acaba el ataque Veamos cómo la juegan La jugada lleva peligro La banda legítima de cabeza No viene a puertas Ya está el cambio preparado Sí La selección realiza una sustitución Entra un jugador de refresco Bien Antoñito ahí Ahora tiene que estar un incalámbrico Mira es muy difícil Paco que yo me muerda la lengua Por eso quiero que tú hables claro Opina sobre Messi en los primeros 45 minutos De momento De momento ha aportado muy poquito Si tú vas a jugar igual en la segunda parte Lo mejor que puede hacer el jugador es cambiar Cibo Gerson Ajito que le corta en el pase y puede en contra Golpear Higuaín Ahí está creando peligro Messi puede apoyarse en algún compañero Les dura un poquito la pelota Piernas Sincurson Leo Messi Biglia Cada vez más cerca de la portería Rival Corre desde la banda buscando el ataque Mencero Tocó el balón pero no ha podido controlarlo El árbitro ordena seguir Y mira que pase tiene No ha dudado en sacarse la pelota de encima Gudmundson Ese balón es claramente del arquero Cibo Cason Atención que su posición empieza a ser peligrosa Recupera la pelota La jugada ha sido muy corta Higuaín Blancini Eso es lo que tienes que hacer Cuando pierdas el balón Recuperarlo lo antes posible Juega Argentina el balón Vaya jugada podría ser peligrosa Lleva el balón Pero no puede controlarlo El árbitro marca saque de banda para Argentina Se retira un jugador para dejar paso a un compañero El jugador que entra de refresco Sin duda Bancreme va a aportar energía del equipo Bien ahí a pie de campo Antonio al lado de la noticia Di María Se ha precipitado con ese pase Y ha perdido el balón enseguida Según mi reloj Estamos a 20 minutos de que el colegiado señale El final del encuentro Está en disposición de disparo El árbitro señala libre directo A comida se la toma la pelota Pero con demasiadas ganas El árbitro no tenía otra acción Intenta buscar el apoyo corto Ajito que se puede reír con el balón No, 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 no Pero llega el gol que rompe el empate Esto va a revolucionar el final del partido Desde luego Mano Este gol lo cambia todo Amin dude Y uno dando seguido Han dado la campanada Y se han puesto por delante en el electrónico ¡Gracias! 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 Pierden el balón a la primera ¡Qué bien Di María! ¡Qué visión! ¡Ha encontrado un hueco a la espalda de la zaga! ¡La retrasa ahora! ¡Se fue! ¡Qué ocasión clarísima! ¡Cuando más lo necesita! Pues tocan a desinflarse y seguir atacando Acabarán tirándose de los pelos por esta ocasión perdida ¡Gracias! La balanza del partido puede decantarse para cualquier lado ¡Gilasov! ¡Peligro, peligro! ¡Uff! ¡Ese es mi madre! ¡Qué ocasión! ¡Gracias! ¡Qué bien se gira para proteger el cuadro! ¡Tres minutos más le añadido para este espectáculo! ¡Sí, sí! ¡Qué buena vista tienes! ¡Eso es lo que ha señalado el cuarto año! ¡El empate aún es posible! ¡Pero tienen que darse prisa! ¡Esto está que se acaba! ¡Es un corner importante! ¡El portero sube a rematar! ¡Magnífico saque! ¡El centro sale de la zona de Pelín! ¡Peligro! ¡Argentina acecha la meta rival! ¡Ese pase lo llegará su destinatario! ¡Pues salta la sorpresa, chavales! Según el FIFA, Islandia ganará Argentina No sé, este juego está como una puta cara Pero a lo mejor acierta por una vez en su puta vida Es verdad que el partido ha sido muy malo Pero bueno, veremos qué pasa ¡Gracias! ¡TraPS! P 31